Yo me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó que si el novio es un pelmazo, que si la niña no vale nada y amasaban los guantazos los panaeros en Alcalá y yo a lo mío, sin distraerme que el camarón se lo lleva el río cuando se duerme Soltera, ya no me quedo, mandarme ya los regalos Lo mismo da un cama feo que dos cucharas de palo Tendrían las cotorronas a gala, gala y satisfacción si vieran a mi persona senta, sentada en el folletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas Soltera, ya no me quedo A mi vez en estas luchas le dispararon un alcaucín y colgada de una garrucha quisieran muchas tenerme a mí Rodeada de bayonetas voy por la calle con mi José Y me llueven las macetas pa' ti la rosa y pa' ti el clave Y yo pa'lante, queriendo a Pepe Que en las batallas si no hay aguante te dan julepe Soltera, ya no me quedo y voy a gastar en membrillo Tres mil duros amadeos que tengo bajo un ladrillo Tendrían las cotorronas a gala, gala y satisfacción Si vieran a mi persona senta, sentada en el folletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas Soltera, ya no me quedo Ya la cosa va de buena, ya me critican hasta el ajuar Morcelina, piel morena, las sabanillas y el armoar No es lo propio de una dama tener foñicos en el colchón Perindolas en la cama y unas daleas de quita y bon Ay, que dole, dole, vaya jolborio Mas yo pa'lante con los faroles de mi casorio Soltera, ya no me quedo y luego las parejitas Nos vamos a ir en trineo igual que los moscovitas Tendrían las cotorronas a gala, gala y satisfacción Si vieran a mi persona senta, sentada en el folletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas Soltera, ya no me quedo